En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. La coordinadora del consultorio empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena, Elsa Ruiz Ariza, nos cuenta cómo el consultorio trabaja en la reactivación económica de pequeños y medianos comerciantes en medio de la pandemia. En el ámbito externo, el consultorio empresarial trabaja en la búsqueda de oportunidades a través de convocatorias de entidades estatales y o privadas que involucren al sector empresarial. Esto nos permite la posibilidad de intervención con enfoque sostenible en el marco de la reactivación económica pospandemia por COVID-19. La funcionaria dijo que el consultorio empresarial apunta al fortalecimiento de las competencias empresariales de los estudiantes de la Facultad. Desde el consultorio se propende por la generación de una cultura emprendedora e innovadora en la comunidad universitaria para la creación de nuevas unidades productivas, el fortalecimiento de las unidades que hoy existen y el reconocimiento a las mejores iniciativas emprendedoras con enfoque e innovación que se generan desde el aula. En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. Universo U.